¿Qué onda Azul Cremas? ¿Cómo están después de la goleada contra Pachuca? Al parecer Cecilio ya se va de la América y vamos por la Copa, se viene el partido de campeones. Las noticias acerca de la salida de Cecilio y la llegada de los refuerzos a la América solamente la puedes encontrar en OneFootball, la aplicación número uno del fútbol internacional y nacional. Aquí abajo les dejo el link para que descarguen la aplicación. Regresábamos a la Azteca y regresábamos para enfrentar a Pachuca, uno de los equipos más inconsistentes la temporada pasada. Para esta temporada se reforzó solamente buscando y tratando de calificar a la liguilla. Su objetivo principal es ese, pero tan inconsistente ha sido que al terminar el partido del sábado corrieron a su técnico. En general un partido medio aguadón, rozando lo aburrido. El único equipo que proponía era el América. Dos o tres jugadas solamente para Marchesin y que se esforzara un poco más, pero de ahí en fuera no tuvieron grandes de peligro. En el primer tiempo América se fue al frente con gol de Guido Rodríguez que solamente tuvo que empujar la pelota al fondo de la red, ya que se había desmarcado completamente. En esa jugada esperábamos que el que metiera gol fuera Bruno de cabezazo, como ya nos tiene acostumbrados. Justamente empezando el segundo tiempo y como la jugada de Guido en la que tuvo que empujar la pelota, Henry marcaba su segundo gol en la liga. Importantísimo porque Henry está marcando goles, recuperando los goles que no había marcado en largo tiempo. Y la sorpresa de la noche, Insaurralde está jugando y está anotando gol. Sí, así como lo oyeron, impresionante cómo jugó el argentino el partido contra Pachuca. Tuvo otras dos oportunidades y en una de esas trató de hacer una tijera desde la línea del área grande y que casi le sale. Por esa razón, su estatus en el América ha cambiado un poco. Tres puntos a la bolsa, tres puntos de local, importantísimo porque eso refleja que el América no está sufriendo ninguna campeonitis. Al contrario, está manteniendo el nivel y está tratando de buscar el bicampeonato. Ahora se viene la copa, el partido de campeones, el partido de los campeones, el de la liga MX, el América y el del ascenso, el Atlético San Luis. Sin duda, yo creo que va a ser un choque importante de dos equipos bien formados, ya que el San Luis quiere subir a primera división, es su principal objetivo. Y pegarle al equipo campeón de la liga sería algo impresionante, pero yo creo que eso no va a pasar. También hay que recordar que estamos en el grupo de la muerte, así que no nos podemos confiar, no podemos dejar ir puntos. Estos tres puntos en casa deben de serlo en nosotros porque la copa es un objetivo claro que todo el club tiene en la mente y que se tiene que conseguir, ya que tienen muchísimos años en los que no somos campeones de copa, desde el 74. Al parecer, Cecilio Domínguez ya se va de la América. Desde la semana pasada se ha estado manejando el hecho de que ya va a salir de la América, que se va a ir independiente. Algunos días no entrenó, en el partido contra Pachuca ni siquiera fue convocado porque se asumía que ya se iba a ir. Ayer todavía entrenó, pero creo que ya llegaron a un acuerdo salarial con él para llevárselo a Argentina. Eso era lo que había complicado la negociación, así que por fin el paraguayo va a salir del club y se va a ir a Argentina. En el caso de Insaurralde, que fue pretendido por Newells, el América creo que no lo va a dejar ir y que lo va a dejar como un buen suplente, ya que ha estado jugando bien en sus últimas apariciones, así que yo creo que sería un buen recambio confiable para partidos que necesites un cambio obligatorio. Aún no hay nada sobre los refuerzos. Se sigue hablando de Vaca y se sigue hablando de Cacu. El argentino dijo que ya fue contactado su representante por el América y que están haciéndose las negociaciones, pero también es difícil porque en la MLS los equipos piden una millonada por sus jugadores y más si son franquicia. Hay que esperar, pero tampoco hay que esperar tanto porque el 31 de enero se termina la fecha para los registros. Yo creo que debería de llegar por lo menos un jugador para así tener un recambio ahí fijo. Se acerca el regreso Jeremy, pero no podemos estar confiados a que regrese, así que debemos de conseguir un refuerzo más. El América tiene todo para conseguir la Copa y para conseguir el bicampeonato, así que no debe de aflojar ninguna de las dos competencias. Si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete y recuerda darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subimos. Nos vemos en la cancha y vamos los cremas de la puta madre que ganamos la Copa MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!